Me dele tenerte compartir a mi amor Tu cuerpo, tu boca, tu sonrisa Dime si es mejor vivir contigo Dime si es mejor vivir sin ti, morir sin ti Esta noche frío sentiré Quedere en mi piel Otro beso niente a te dare Como el beso aquel Que envenena dulce libertad Que me trae soledad Yo no sé morir sin ti O vivir contigo Quedere en mi piel Quedere en mi piel Que me trae soledad Que me trae soledad Que me trae soledad Que me trae soledad ¡Gracias!